¿Qué? ¿Mal vestida? Tú jamás lo fuiste. Solo creíste que lo eras. No. Yo tenía una vida. Tenía un esposo, una casa y un pollo. ¿Aún quieres esas cosas? Cuando intento pensar en mi futuro, yo solo veo tu cara una y otra vez. Es una cara muy hermosa. Yo te arruiné la vida. ¿Crees que soy un monstruo? Tú eres muchas cosas. No respondes mi pregunta. Creo que todos tenemos monstruos dentro, pero muchas personas consiguen mantenerlos ocultos. Yo no pude. Yo tampoco. Creo que mi monstruo enciende a tu monstruo. No es así. Creo que tienes razón. Ayúdame. Detengámoslo, por favor. Así que no más bailes. Si de verdad es lo que quieres, no es difícil. ¿Me vas a decir que sales? No, claro que no. Morirías si sales. Es más fácil que eso. Si tan solo fuera cierto. Párate derecha. Párate derecha y mírame. Ahora gira y mira al otro lado. ¿Qué? Yo giraré hacia allá. ¿Ya giraste? No te veo. ¿Y ahora qué? Ahora caminamos. Y jamás volteamos. Pero no voltees. Solo camina. Y jamás iPhone. Tell me, I'm your baby. Be mine for always. I'll be yours forever. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.